Y el cherry picking se da entre todos los científicos, el de ir cogiendo las cerezas bonitas del este, lo que se llama también hacer estudios al revés, de consigo los datos y luego los analizo y los justifico, que es todo lo contrario que hay que hacer. Entonces hay una tendencia brutal ahora mismo en psicología sobre todo y en educación en replicar estudios clásicos para ver si es verdad, porque ya nadie se cree en algo. O sea, hay mucha gente, muchos científicos que dicen, mira, estos papers que son el fundamento de este área, no me los creo. O sea, y no me los creo porque no se han vuelto a replicar en 30 años. Entonces vamos a replicarlos. Los replico y no salen. Qué movil. Bueno, los voy a replicar otra vez. Y los voy a intentar generar mucha muestra para ver si realmente, ahí lo que había era solamente que estás separando señal y ruido en un efecto muy pequeño, porque hay muchas certezas en psicología que no son tales. Y lo digo también por la parte de la gente científica más dura, ¿vale? O sea, hay un interés de la industria farmacológica de hacer no sé qué cosas, pero no hay un interés del científico, del científico de Ergonbrock, ¿vale? Y hay mucho fraude también. El último bonito que quería preguntar es autoconcepto y rendimiento. Sí, sí, sino eso. O sea, las cosas... No, 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 no. Que no. Que las cosas clásicas... Lo de toda la vida... Sí, pero vamos a llegar... Bueno, defiende, eh. Lo de la... Bueno, vale. Sí, pero aún así casi todo se está revisando. Porque la gente tiene mucho... Y ahora lo que está muy de moda es que tú vas a hacer una réptica de un experimento, vas a hacer un experimento nuevo y primero lo registras. cuál es tu hipótesis de partido para que no consigas los datos y luego me cuentes la hipótesis contraria y eso es una es una labor que están sacando gente muy crítica con todo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo con gente que también lo que decía que no podéis tener a los ratones a personas y ese tipo de cosas porque qué es lo que hacemos nosotros te damos con la mitad de la mitad de la mitad porque no nos da sistema 1 y sistema hay una polémica abierta entre las cosas y las otras leí y me despertó porque creíamos que los vehículos habría más más rápido más capacidad de hacerla practicar el cerebro mayor y no es cierto no es cierto según nuestra pregunta es una open cuestión está a debate no es cierto pero claro ahí estamos dando como si a Vivencia si a Vivencia si a Vivencia bueno porque quiero ver los de los de los de los de los de los sí Sí. Bueno, no sé si habéis oído de policy-based evidence-making, pero es el opuesto a lo que yo creo que muchas veces ha pasado. Sabéis, esto es lo que alcanzan a mi meter, es decir, hay un gobierno muy reaccionario de lo que no había visto antes, y está todo en el modelo médico para la educación, y yo creo que no hay problemas. Lo que son los métodos, metodologías, psicologías experimentales, pues se tardan mucho tiempo, y sobre todo se pasa a revisar todo, y yo creo que vivimos en una sociedad que va a un ritmo, una velocidad distinta. Todos los modelos de agilidad, de diseño, etc., se basan en probar cosas, pero en Mallorca es un fallo y evolucionario. Yo creo que es un modelo mucho más interesante que se ve en la educación, en la práctica. Aparte, estos que vemos de medicina, etc., son para tratar poblaciones de la misma manera sin tener en cuenta los variables, un montón de variables de cada persona. Entonces, puede que no funcione subraya, puede que funcione mucho mejor repeated testing o lo que sea, pero es que si no te da la gana y no lo haces, no te sirve de nada. Si, 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 os paso una risa. Lo que funciona fijo es la letra, letra, letra. Funciona mucho mejor que... Que lo silábico, está descartado hace años, sí. Igual, convendría, Joshua no ha venido en otras reuniones, Lorena, aunque todos son archiconocidos. Javier Díaz se ha ido, ha tenido que irse un poco antes que intervinía anteriormente, y el resto creo que somos... Yo soy Alex, Alex Pombo. Alex Pombo, ah, perdón, perdón, yo tampoco te había reconocido. Bueno, no has empezado a seguir en Twitter. Igual vamos, damos tiempo a Javier ya que... Sí, sí, venga. Ah, Alex es de Escolapista. Ah, sí, me sonó, sí, sí, sí. Ah, perfecto, Alex. Bueno, cambio total, vamos a pasar a la práctica.